Aprovecho también para decir a todos los maestros de Nayarit y de México Vamos a cumplir el compromiso Ya se está elaborando la reforma al artículo tercero constitucional Y se va a cancelar la mal llamada reforma educativa Hicimos el compromiso en la campaña De que iban a bajar los sueldos